Voy a cantar un corrido Conocí en ese pueblo del Valle de San Joaquín Desde muy chico salió de su pueblito natal Buscando un nuevo horizonte un día llegó a Culiacán Por Obregón y Hermosillo también lo vieron pasar Llegó al Valle de Ensenada y se puso a trabajar Con un solo pensamiento de la frontera cruzar A los Estados Unidos y así su sueño logró Su sueño más anhelado por fin se le realizó Un día cruzó al otro lado burlando la emigración Se fue en condado, en condado y a Los Ángeles llegó Hombre de mucho cerebro Muy pronto cuenta se dio Que trabajando en el surco no había un futuro mejor Se convirtió en traficante de carga humana el Señor Hoy en mi troca del año con un motor poderoso Recorro millas tras millas por todo el 58 A entregar la mercancía en compañía de mi socio Desde Tijuana a Nogales y de Agua Prieta hasta Altar Por todita la frontera allá mi gente hallarán Por mi apellido pregunten Eres gente de Pascual Sé que la ley me persigue y un día me aprenderán Pero pa' cuando eso pase más pollitos llegarán No importa de donde sean, ni su nacionalidad Yo no soy de Sinaloa, tampoco de Michoacán Yo soy del mero Oaxaca, amigo a Tartacabal No me confundan señores al marcar mi celular No te amo No te amo Yo no sé Gracias.